¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Painfury como estáis viendo un día más en miércoles de retro con TGN en español. Ya sabéis que todos los miércoles subimos al canal un nuevo juego retro. ¿Quién no ha jugado a los Lemmings? Chicos, es un juego muy entretenido, ¿vale? Muy entretenido porque os voy a explicar, porque cada Lemmings tiene que hacer algo. Tenemos que intentar de salvar a todos. No es siempre posible, pero vamos a intentarlo de que os mole el juego, ¿vale? Decídeme en los comentarios si os ha gustado. No importa que no os guste o que si os guste, me lo podéis poner en los comentarios. Pues me ha gustado, no me ha gustado. Y ya lo sabré para el próximo vídeo, ¿vale? Podemos hacer una serie del juego que más os guste o podemos hacer una serie del juego que menos os guste. A ver si os sigue gustando. Bueno chicos, vamos allá con los Lemmings. Un juego que yo lo jugaba de pequeño y que me trae muchísimos recuerdos. Un jugador o dos jugadores. Vamos a poner un jugador, ¿vale? Perfecto. A ver, Star. Os voy a explicar un poquito más o menos cómo va yendo, ¿vale? Ahora va a salir aquí abajo que tenemos que tener... Tenemos 10 para utilizar a 10 personajes, ¿vale? Pues lo que tienen que hacer es excavar. Excava. Aquí. Perfecto. Todos a excavar. Todos a excavar. Aquí todos excavando, van cayendo. Vale, por aquí. No hay salida. Entonces tienen que venir por aquí. Esta es la entrada donde tienen que venir, ¿vale? 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 No, abajo no, 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 no. No, que se va a caer uno. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque ahora este va a caer hacia debajo. Han muerto algunos, ¿vale? Han muerto algunos, pero tenemos algunos. El 50% ha sido rescatado. Con eso yo creo que es suficiente. Es suficiente, ¿vale? Si me equivoco y, por ejemplo, tienen que excavar uno. Yo pongo a uno que está excavando en la planta de abajo. Se van a caer todos. Es un juego muy entretenido y que hay que utilizarlo a cabeza, ¿vale? Que yo hay ocasiones que no tengo cabeza para nada. Vale, a ver. Aquí nos dice que tenemos 10 paracaídas. Vale. A ver, cuando lleguen por aquí, le ponemos los paracaídas. Tú, un paracaídas. Tú, otro. Tú, otro. Vale, para que no se maten cuando vayas bajando. Perfecto. Vamos. Vamos. Quedan dos. Uno. Hecho y vaya. Diréis, Furi, vaya juego. Pero es que es muy entretenido. Cuando lo juguéis, me diréis, Furi, es cierto, es muy entretenido. Aquí, como estáis viendo, son los primeros niveles. Y claro, los primeros niveles son un poco más fáciles. Pero después tienes que poner bombas. Tienes que hacer mucha cocina, ¿vale? Todos. El 100%, perfecto. Genial. El 100% lo tenemos. Vale. Four blockers. Vale. Aquí tenemos que poner ahora... Bloquearlo. Vale. Aquí tenemos que bloquear algunos. Bloqueado aquí. Venga. Lo bloqueamos aquí. Aquí hay que bloquearlo también porque esto tiene una salida mala. Vale. Y ahora este lo tendré que bloquear aquí. No creo que se mate porque no me dejan la opción de tener el paracaídas. Perfecto. Ya van bajando y ya van entrando. Y ya van entrando, compañeros. Venga, uno. Perfecto. Ahí, ahí, ahí. Mira cómo lo tenemos todo, ¿eh? Ahí hay uno bloqueado, otro bloqueado, otro bloqueado por aquí, otro por allí y otro por aquí. Genial. Mientras ya vayan cayendo, nosotros los tenemos ahí bloqueados. Venga, va. A ver. Los Lemming, chaval. ¿Quién me diría que yo iba a jugarlo después de... 16 años, 17 años, ¿eh? Los juegos retro molan mucho. ¿Por qué? Porque los puedes tener en un emulador. En vuestro PC podéis tener un emulador. Y es muy fácil de tener, ¿vale? Vale, va cayendo el Lemmings. Vale, van cayendo por aquí. Perfecto. Yo no puedo utilizar otra cosa que no sea... Eh... Lo que ellos me dan, ¿vale? Aquí van cayendo. Hasta que dejen de caer y termine, ¿vale? Y hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba, ¿eh? Muchísimo tiempo que no lo jugaba. Vale, el 70%. 72. 74. Vale, podría ponerle 5 más. Pero con los que tenemos ya está bien. 86. 86. 88. Y 90. Ahora ocurre algo. Que esto... Están bloqueados. Y no sé cómo desbloquearlos. Porque por aquí no me da ninguna opción. Ya va terminando. Y no lo he podido desbloquear. Pero no ocurre nada. Porque vamos al siguiente nivel. 5 Lemmings tampoco es nada malo, ¿vale? Lo podemos dejar ahí porque se han sacrificado por sus amigos. Si se que sacrifican por sus amigos, es dos buena señal. Un 90% rescatados. Así que está bastante bien. Bastante bien. Vamos por los siguientes. A ver. Venga. A ver dónde nos toca ahora. Vale, aquí... Toca que uno... Sea el que cabe. Vale. Y los otros... Tienen... Los otros tienen que gatear. Gatear. Claro, para subir arriba... A la... A la montañita. Vale. Vale, los dos. Este... Sube. Gatea. 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 Venga, arriba, arriba, arriba. Si supierais lo bien que yo me lo he pasado con este juego... Os voy a decir dos juegos que yo jugaba en mi infancia, ¿vale? Antes de jugar al Super Mario, al Donkey Kong... A todos estos... Era... El primero creo que fue buscando a Carmen Sandiego. ¿Vale? Buscando a Carmen Sandiego. Vale. Y después fue este. Lemmings. Vamos allá. Nivel superado. Ahora sí lo tenemos todos. Próximo nivel. 10.000 puntos. Nada mal. Nada mal. Nos dan un código por si queremos volver allí. Vale. Unos pequeños o bastante... Traviezo. Vale. Eh... Y ahora... Eh... Ah, el tubo. Vale. ¿Y ahora qué? Cuando le dan al tubo... A ver, 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 a ver... Vale. Le han dado al tubo. Le han dado al tubo. ¿En qué parte? Ah, vale, 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 vale. Aquí. ¿Aquí hay que venir así de hecha parte? Vale, tranquilos. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Es lo que hace coger un hueco y no saber de qué va. Hombre, se ve que va la temática, pero no se... Vale, va a caer por aquí. Y aquí está su casita. Aquí está la casita de los lemmings, chicos. Los lemmings. Oh, vale, 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 vale. A ver. Baja. Baja, 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 baja. No, no. Se van a ir todos. A la verga, wey. A la verga, wey. No, no, no. No te vayas. No se vayas. No se vayas. A ver. Ven, ven, ven. Baja. Vale, aquí. Oh. Vale, da la vuelta. Vale, menos mal. A esto lo puedo poner. Claro, pero cogen hacia arriba. Vale, van cayendo, ¿no? Ya van cayendo. Menos mal que lo he oído ahí. Porque es que me quedaba sin... Sin poder hacerlo, ¿eh? ¿Estáis viendo cómo hay que utilizar la cabeza? Hay que tener temática, temática de juego. Y que vayan cayendo y vayan entrando por la puertecita. Genial. Me gusta. No sé si a vosotros os molará, ¿vale? No es un gameplay que diga... Pues mira, Fortnite. Un juego retro siempre es un juego retro. Un juego que no está visto en todos los canales. Algo divertido. Y también yo, ¿no? Que divierto mucho, compañero. Madre mía. Madre mía. Vale. Perfecto. Genial. Vamos a ir por otro nivel. A ver qué nos toca ahora. Bombers. Vale. Bloqueo y bombers. Aquí lo tengo. Vale. Vale. Imagino que a uno le tendremos que meter una bomba. Para que caiga por aquí. Genial. Y ahora aquí... Ahora aquí otro con otra bomba, ¿no? Eh... Cinco, cuatro, tres... No. No. Hay que darle por aquí. Para que reviente eso. ¡Dale! Vale, tranquilo. A ver si podemos coger por abajo. ¡Oh! ¡Uno! ¡Uy, uy, 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 uy! Dale. Ah, no tengo más bomba. No tengo más bomba. ¿Ahora qué? A ver qué pasa. ¿Ahora cómo llegamos aquí? Tenemos un problema, chicos. Tenemos un problema. Que va a llegar hasta aquí. ¡Uy, uy, 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 uy. Tenemos un pequeño problema. Y es que este nivel no lo vamos a poder pasar. Por mucho que hagamos. Aquí nos va a quedar hasta aquí, hasta el nivel 6. Creo que hemos llegado. Porque no hemos podido pasar por ahí ¿Vale? No hemos podido pasar por ahí Tienes que medir milimétricamente cuando le queden 4 segundos o 5 segundos Para que llegue allí al final y reviente Entonces puedan pasar los lemmings Claro, yo lo que debería de haber hecho Es llegar hasta esta parte ¿Vale? Hasta esta parte Bloquear a uno y al otro ponerle una bomba Entonces sacrificaría solamente uno No todos Eso es lo que debería de haber hecho Pero bueno chicos, como estáis viendo Es un juego bastante entretenido Que si os gusta, si llegamos a la cifra de 100 likes El próximo miércoles Voy a seguir desde este nivel Y vamos a seguir con más niveles Creo que os puede molar, ¿vale? Porque pueden niveles más, más Difíciles Entonces creo que os puede molar Así que nada, espero que os guste Ya sabéis, like favorito, compartirlo con vuestros amigos Like si os gustaría O habéis jugado Jugado a los lemmings ¿Vale? O si os mola el gameplay Porque es muy entretenido Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Ya sabéis que durante toda la semana Tenemos vídeos en el canal Suscribiros Activar la campanita de notificaciones Y en la descripción tendréis todo Tanto Twitter como Facebook Como Instagram Para seguirnos Nos vemos en el próximo vídeo Con miércoles retro Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!